Por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la girarda presume orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Pihuahua. ¡Gooooooooooooooool! El saque de Banda la vuelve a tener por la derecha el Alavés, el centro de Tenaglia. Carlos Vicente puede ser buena! ¡Y gol de Alavés! ¿De verdad? Gol, 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 gol de Carlos Vicente. jugada trenzada por la derecha el pase filtrado buenísimo de Tenaglia para Carlos Vicente lo estábamos comentando es indiscutible para Luis García Plaza este chico, pero yo creo que ni la pudo hacer algo más, el balón que se cuela al fondo de la red, ya manda Alavés en casa, Alavés uno, Carlos Vicente, Sevilla 0 minutos 17 de partida que es más mala, me cago en la madre que me parió, que no voy a aprender nunca no voy a aprender nunca, voy a tener que cambiar de deporte qué bajío más malo tengo, por Dios Dios otra vez ¡Gol! de partido claro, pero mira sí, todo bien, todo bien no me lo puedo creer, gol del Alavés Gol de Carlos Martín para el Alavés Es increíble Es increíble del 1-1 al 2-0 Ha marcado el Alavés Carlos Martín la jugó ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Fuera, por favor! ¡Fuera! Que no sabemos lo que ha pasado Porque no la han pinchado en cámara Se la han tragado Ha sido rapidísima la acción El remate de Toni Martínez Que dio en el larguero Le caía el rechace Que casi sin querer la mete para adentro Carlos Martín Decíamos que estaba desaparecido Pues el es del Virandés Que ya... ¡Están pasando cosas! ¡Javanín! ¡Javanín! Tiene su primer gol de la temporada Llega el segundo del Alavés ¡Qué injusto es el fútbol! A veces Alavés 12 vía 0 ¿Hola? ¡Viva el Betis! ¡Gol! El equipo puede ganar Espérate que puede ser buena Está el pase filtrado Para Luque Váquio ¡El disparo! ¡Gol! ¡Aza de Luque Váquio! Recuerdo que me debe 6.000 pesetas de whisky Hombre, pero soy un cliente habitual No vamos a perder una amistad De 10 años por... 6.000 pesetas de whisky ¡Joder! ¡Golazo del Sevilla en el 83! Queda partido, Soria Queda mucho partido, Silvia Queda partido Minuto 83 ¿Qué vejez más mala estás teniendo? ¿Eh? Que estás teniendo una vejez muy mala Sí, pero yo no me pongo botox ¡Joder! Recorta distancia el Sevilla Es un golazo de Luque Váquio Es un golazo del Belga con la zurda La asistencia se la apuntamos a Saúl A la vez 2 Sevilla 1 Luque Váquio Queda tiempo No vayan ustedes que no merece la pena Al Ritchie Por eso que hoy vengo a verte Sevillita seré hasta la muerte La Girarda presume orgullosa De ver a Sevilla en el Sanchez Piguá Dale al like si te gusta el contenido Suscríbete si todavía no lo estás Siéntete libre dando tu opinión Y comparte el contenido en tus redes sociales